El domingo 6 de julio se realizó en Barranquilla el séptimo festival interactivo de música organizada por la Universidad del Norte El evento tuvo como escenario la Plaza Julio Mario Santo Domingo del Parque Cultural del Caribe donde diferentes agrupaciones de la región se presentaron en el concierto de eliminatorias en la categoría Nuevas Honoridades del Caribe Colombiano A las 3 y 30 de la tarde la gente se inspiraba de diferentes maneras con las muchas agrupaciones participantes y en especial con invitados como lo eran DJ León Murcia y con el grupo musical del programa del Carnaval al Aula conformado por niños entre 7 y 19 años de edad bajo la dirección musical de Jocelyn Olivares Fue una tarde agradable llena de una mezcla de música y malabares de artistas de diferentes áreas que deleitaban al público con sus habilidades y peripecias unos bailando y otros compartiendo al escuchar la melodía de libertad y satisfacción que se respiraba en el parque En esta ocasión se presentaron conjuntos preseleccionados como Mulato Bantú A continuación tendremos a Mulato Bantú ¡Que se escuche el fuerte aplauso Mulato! ¡Túbará! ¡Túbará! ¡Gracias! ¡Gracias! Y Verbena Army Y por supuesto, los que están a continuación para ver a Verbena Army ¡Qué buena energía muchachos! Seguimos compartiendo con todos ustedes desde el Parque Cultural del Camino Sin duda, llenaron con sus canciones de alegría y mucha admiración A los diferentes asistentes, entre niños, padres, jóvenes y adultos Sin olvidar la mesa del jurado, conformada por Einer Skaf, Ober López y Miguel Disperusa Cada uno de los artistas de las diferentes agrupaciones, a medida que avanzaba la noche Dejaba su melodía, cariño y talento a la consideración y satisfacción del público Quien se deleitaba con las mezclas de ritmos propios de la región Caribe Matizadas con la singularidad de las melodías modernas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!